La pura lena lina que por dentro me atrapa Bueno, acá estamos con la actualidad cantada de Montelongo y a Angiolini le damos la bienvenida. ¡Aplausos! Está cumpliendo una semana. Porque el día mes pasado había sido el cumpleaños. Es verdad. También. Y le queremos mandar un beso. Aquí la tenemos presente a Majo, nuestra comandante. En el último día, por ahora. Arranca la universidad con Tuti, ¿no? ¡Qué lindo! Arranca la universidad. ¡Vamos todavía! ¡Gracias, Majo! ¡Gracias, compañera! Que sea la única que tenga. Porque los que estamos acá. Hable por ustedes. Yo tengo universidad. Ahí está. Formación terciaria. Tiene universidad en la calle. Don Bigote, te invito. Mañana va Don Bigote. Supersticiones. La penúltima función de supersticiones. ¡Qué puta! Todavía quedan lugares. Diego Bello, Freddy González. Las reservas las pueden hacer por las redes sociales de Don Bigote. Reserva. Y yo si quieren divertirse mañana, la gente de La Paz y de las Piedras, voy a estar en la Quinta Bear. ¡En la Quinta Bear! Vía de Cerveza, chicos. Verda. En la avenida Calpino, 14... No, 4101. 4101. Nos vemos ahí. Pasale mi teléfono después que lo hacemos también. Sí, vamos para ahí. ¿Estamos pronto? ¡Vamos arriba! Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. ¡Dígalo! Merca en camionetas a estrenar, Tongo Millonario. Fueron incautadas al llegar al concesionario. Justo dijo uno por comprar, che, qué lindo arranca. Quiero una de esas full de kit, me gusta la blanca. En cancillería sucedió cuando almorzaban, que las milanesas con puré deliciosa estaban. 35 palos nos costó, gritó doña Alba. Se ve que está caro, lo tiró el kilo de nalga. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. En el ministerio de exterior hay compras muy raras, una engrampadora, 20 mil, parece muy cara. En este negocio de comprar, ya se ha sugerido, con las maquinitas de engrampar. Alguien va prendido. Francia y a Manini le cayó con artillería, pero el de Cabildo lo invitó a charlar un día. Y cantamos juntos, le tiró, porque no se viene. Usted en la guitarra, yo en tambor, y al piano va Irene. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Se complicó con la votación del PIT que expulsaba a los policías y capaz que otra vez votaba. El gremio textil lo va a apoyar en las votaciones, uno que hace ropa no va a ir contra los botones. Caban y a su padre le explicó por qué se equivoca, cuando declaró que el matador puede irse a Boca. Cállate un poquito, che papá, me dejas pegado, la boca si en plata calculás que se te haga a un lado. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Va llegando en tandas, pero al fin tenemos vacunas. Yo por suerte ya me vacuné, sin duda ninguna. Estaba convencido yo también, con todo el solonca. Ahora que llegaron, voy a ver, va a llevarla contra. Al fin la promesa se cumplió y Coco no es cuento, cuando dice algo él es así y llegó el momento. Mañana se paga, qué emoción, de alegría brinco, un asado que nos prometió en el 2005. A disfrutar, que el fin de semana sea genial, en el fuego saca al perro a pasear. ¡Vamos a la receta para cocinar! ¡Uruguayo, mamá! ¡Uruguayo, mamá!